Volvimos, últimos minutos de Televisión Pública Noticias. Vamos a hablar de que la justicia ordenó liberar a un profesor de ping-pong, a un falso agente y también a un peluquero que habían sido acusados de formar, entre comillas, un comando terrorista. Le damos marco a esto con Néstor Expositola. Néstor, ¿cómo estás? La jueza María Eugenia Capuchetti firmó hoy la falta de mérito y la inmediata descarcelación de estos tres ciudadanos, uno colombiano, venezolano, sirio, los otros dos argentinos, que vas a ver ahora en esta placa. Presta atención a los nombres y sobre todo a la calificación que los acompaña. Naem Chatay Chazam es un ciudadano que nació en Siria, pero vivió en Venezuela y tiene la nacionalidad venezolana y ahora vive en Colombia, con lo cual tiene la nacionalidad colombiana. ¿A qué se dedica? Es un comerciante que tiene como profesión oficial la de ser profesor de ping-pong. Llegó a la Argentina el 30 de diciembre pasado, bajó del avión, fueron y le pusieron las esposas y hasta hace un rato estuvo detenido. El otro es Ramón Alberto Domínguez, profesión peluquero. Tiene un local comercial aquí en la Avenida Corrientes, en el microcentro porteño. Le cortaba el pelo a Juan Manuel Ledesma, entre otros clientes, alias El Rubio. Él decía ser un agente de inteligencia de Estados Unidos, que además se había ofrecido como voluntario para combatir contra el grupo terrorista Boko Haram. Nada de esto era cierto. ¿Qué fue lo que pasó? Que El Rubio tenía la información de que iba a llegar un sirio a la Argentina porque conocía a los dueños del hotel en el que había hecho la reserva. No era un hotel cinco estrellas, era un hotel de pasajeros de estos que suelen alquilarse por bajo costo. Había escuchado que venía y en la peluquería en la que se cortaba el pelo, su peluquero le contó que se había enamorado a través de la red social Facebook de una supuesta mujer que era soldado de Estados Unidos, pero que estaba apostado en Siria y que le iba a mandar un paquete desde Siria para que él lo recibiera en la peluquería. El paquete nunca llegó, era una estafa virtual. Toda esta historia llevó a que El Rubio, el supuesto agente de inteligencia, ideara una confabulación de que el sirio colombiano más el peluquero estaban complotados para cometer un atentado anti-judío en la Argentina. Bueno, así fue anunciado en la red social X por el Ministerio de Seguridad. Desbaratamos la posibilidad de un atentado judío. Era esto.